Welcome to the show, Mr. Bars is back Es demasiado el flow quieren decapitarme Por el momento solo les queda escucharme Dile al socio que está bien pero que no llame No eres parte del proceso no reclames No canto pa' que me ames Me valió una mierda tu filosofía total Mientras más presume la gente está más podrida Sueño despierto descanso cuando trabajo Un solo rostro en la moneda lo mismo arriba que abajo Me relajo con la lluvia y los recuerdos de mi infancia Si no haces lo que sientes lo siento mantén distancia Esa arrogancia seleccionar con quien hablo Tu y tu esos combinadores se pueden toito y pal diablo De lo poco pura sangre que quedan en el establo De mi di lo que tu quieras y agrégale que no doblo Por hacer rap no cobro pero estamos bien Se quedaron por combustible los que la corrían al 100 Y dime con quien van a comparar al O Motherfuckers listen up and wake up this is not a joke I'm back Motherfuckers you know what I mean I'm back Esta lucha me hacer hasta el fin I'm back Se quemaron eran de hacer ring I'm back 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 I'm sorry mama yo también busqué la fama Y gracias a mis detractores por ser parte de este drama Y es que nadie llama cuando tus vuelos ven picadas Fueron felices por siempre solo en los cuentos de hadas Es muy fácil desde la grada criticar a un gladiador Y decirle no te preocupes Y solo el sabe cuanto pesa su armadura y su dolor Siento el calor de una trinchera quemándome a fuego lento Yo sigo buscando luz aunque a veces suene violento Moro en el intento o me hago inmortal como Gandhi Si la marca rapearan vistiera todo el día defendí A los que ofendí lo siento pero así fluyo Sé yo mismo en las canciones que es mi orgullo Seguimos rompiendo el cuello dejando un destello de rimas en coma No te gusta mi mierda pues no te la coma I'm back Motherfuckers you know what I mean I'm back Esta lucha me hace hasta el fin I'm back Se quemaron eran de hacer ring I'm back 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 Motherfuckers I'm back Underground Outer round Walk around fucking clown Back into the booth And I do represent my town It's time to prove what it is going up and down My name is OG the colossus heard the sound 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 Cada línea se encrusta en pechos como balas Y los versos decisivos como Mr. Luca en Dallas Prendan las velas que llegue con otras bulas Esas que te hacen temblar y brincar mientras disimulas Olas vienen y van, personas van y vienen Mis soldados son aquellos que ante nada se detienen Hipócritas saben quiénes y si tienes son de tu team Prepárense pa'l mal tiempo, no escuchaste el boletín No hay money en el maletín, voy pa' dentro como la VIN Prater no te quie chinchel y pudiera rapear latín Retírense que no hay fin, I got the crown United King Y sigo sin Simba, gale un decibel a la escritura Mis canciones más sencillas son clase de literatura pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' todos ustedes Ya Ya Uh Yo Oji el coloso D-Bless lo produce Oh shit I know as soon as you heard that You know something is coming, something special is coming Oh yes Y un saludo a la vieja que siempre está escuchando Esa sí es la fan número uno Y un abrazo pa' todos mis colosos All around the world Pao, pao, pao Pao, pao, pao I love you guys I love you guys I love you guys I love you guys